Yo estoy bien en el canto de sobrevivo, el hombre que te regala las flores de la fauna Es hijo de chica, linda paña que te deja de dar tu amor en gacha de ti Por lo podés disfrutar, por lo podés cuidar, por eso te lo vamos a regalar Por lo podés disfrutar, por lo podés cuidar, por eso te lo vamos a regalar Me meto al vivero, salcho, lo siento, recorro todo su interior Respiro profundo, me siento en un árbol y miro, de allí caer el sol Escucho animales, observo el paisaje, me voy llenando de color Siendo un amigo, quedo tranquilo, llega la paz interior Y en el vivero, estoy contento, voy encontrando mi dirección Y en el vivero, volvado quedo, viendo una beca sobre una flor Y es el vivero, lugar de encuentro y todo mundo de sensación Y en el vivero, volvado quedo, viendo una beca sobre una flor Me meto al vivero, descalzo, lo siento, recorro todo su interior Respiro profundo, me siento en un árbol y miro, de allí caer el sol Escucho animales, observo el paisaje, me voy llenando de color Siendo un amigo, quedo tranquilo y llega la paz interior Y en el vivero, estoy contento, voy encontrando mi dirección Y en el vivero, volvado quedo, llevo una beca sobre una flor Y es el vivero, lugar de encuentro y todo mundo de sensación